Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Yo les cuento que el Centro Comercial Citigol tiene grandes sorpresas para todos ustedes. Este 29 de marzo estará sorteando una espectacular lavadora. El 5 de abril participa por el combo de un teatro en casa y un ventilador. El 12 de abril por un televisor LED y este 19 de abril participa por una espectacular nevera. Así que visita el Centro Comercial Citigol y participa. Y cómo no continuar hablando de todo lo que sucedió en los premios India Catalina y lo grato que fue para un ocañero encontrarse con los que para él llama a su familia. Pues les hablo del encuentro entre el personal del canal comunitario TV San Jorge y el actor y acordeonero Juan Mau. Seguimos hablando de los premios India Catalina porque fueron varios los ocañeros que llegaron hasta Cartagena por motivo de las nominaciones y como invitados especiales del evento. Pero uno de esos que se sintió orgulloso de su tierra y de saber que el canal comunitario TV San Jorge estuvo nominado en tan importante certamen fue Juan Mau. Él mismo felicitó el canal que siempre ha visto como su casa, como su familia. Feliz, feliz. Lo que te acabo de decir, muy contento de encontrármelo. O sea, me habían dicho que me tuitearon que estaba nominado el canal, pero en este momento no imaginaba encontrármelo. Y bueno, muchísima felicidad de encontrarme aquí con ustedes y que estamos aquí pues en estos premios India Catalina. Asegura que el estar en los premios es un excelente logro para su cap San Jorge y para el mismo Juan Mau. Bueno, de verdad muy contento de estar acá, muy feliz de encontrarme con ustedes, la familia. Y bueno, esto es un logro más para mi carrera, para mi futuro y para todo lo que vengo haciendo durante este tiempo. Ocañeros que destacan por su talento, carisma y su emprendimiento. Pero además les cuento que El Bellaco, fiel amigo del monocuco en las producciones de Casa de Reinas y Chefe Fortuna, nos contó las proyecciones que tiene para este año 2013. Además, envió un grato saludo al canal TV San Jorge y a sus televidentes. Beto Galvez o Aquilino El Bellaco en Casa de Reinas dejó a un lado su personaje. Ese costeño bien plantado, varonil y con bastante sex appeal, para contarnos que retomará su carrera musical. El chacho del tiburón y el alfa de la manada. Dejará la televisión por un tiempo para dedicarse al trabajo de su próxima producción musical. Ahorita vamos con disco, con álbum nuevo, álbum musical nuevo. Vamos a arrancar nuevamente a trabajarle a la música. Y así, con un caluroso saludo, quiso agradecer a los ocañeros su aceptación con el personaje El Bellaco. Y además de los reconocimientos y la gran celebración de los premios India Catalina, los asistentes percibieron una pequeña caída. Vean eso en nuestro Zoom de hoy. Además de los reconocimientos, el certamen de los premios India Catalina trajo consigo una que otra caída de los artistas que amenizaron el evento. Miren cómo Alfredo Gutiérrez, en medio de su show, y tal vez por descuido de quienes lo acompañaban, cayó al suelo y tremendo golpe que recibió. Este excelente cordonero deberá tener más cuidado a la hora de realizar sus shows en eventos como este. Y les tengo una invitación a niños, niñas y jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la moda, la pasarela, la televisión o que simplemente quieran ser hombres y mujeres con clase, con estilo y glamour. Pues cuento que nace en Ocaña Casa Casting, un espacio de aprendizaje donde ustedes podrán dar a conocer su talento. Casa Casting cuenta con personal preparado para brindar mayor conocimiento en lo que tiene que ver con baile, pasarela, etiqueta, glamour, presentación, televisión, maquillaje y mucho más. Y la siguiente nota va dedicada a nuestros televidentes diomedistas. Pues les cuento que el cacique de la Junta recuperó una pieza valiosa que según él, le da vida a su rostro. Y seguimos hablando de música, o mejor, de los intérpretes de la música vallenata, porque Diomedes Díaz estrena Diamante. Sí señores, les contamos que el cacique de la Junta Diomedes Díaz se encuentra muy feliz con el regreso del Diamante a su sonrisa. El procedimiento estuvo a cargo del odontólogo de la familia, su sobrino Daniel Zabaleta Díaz, en la ciudad de Valledupar. Luego del tratamiento dental, Diomedes salió satisfecho con el trabajo de Zabaleta, al que le prometió darle un empujoncito en su nueva larga duración, donde lucirá la mejor de las sonrisas. Datos muy importantes para los fieles seguidores del cacique de la Junta. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de las noticias del entretenimiento, pero nos vemos mañana con más información. Feliz noche. Feliz noche.